¡Yeah! Muy buenas a todos, señoritas y señoritas, otro día más, otro vídeo más, Rainbow Six Igualada, con celo, hola Muy bien, y encima Oregón, ya era hora que nos tocara Oregón un vídeo Oregón y de noche, partida ¿De noche? Me cojo AS Vamos, espérate, ¿tú qué te quieres coger? Me cojo yo, Barba Negra, va, y tú coge AS si quieres Venga, va Vamos, esto lo vamos a tener que jugar En serio, eh, tenemos que ganar estas partidas Aquí nada de mariconada Así que vamos a jugar bien Nosotros tenemos un Xbox Player, dicen Me cago en Dios, ya me están metiendo toda la presión a mí ¡Lol! Están flipando, ¿eh? ¡Los, el Ape! Vamos a ver qué tal son Pero ya te digo, esta gente me suena De jugar contra ellos, no que sean chetos o no Sino sí que he jugado con ellos Tú tienes un pari ¡Nava! Debemos localizar una bomba Debemos localizar una bomba Están arriba, me parece, o abajo Porque en cocina no es, no creo que sea en torre Abajo Vale, es la mítica La mítica de abajo Abajo Vas a dejar el tuyo ahí, ¿no? Sí, voy a dejarlo en torre Yo dejo el mío arriba, ¿vale? Para tenerlo De esto un poquito controlado Vamos a ver si sube alguno Intentar hacer el ¡El gamberro! Por las zonas de arriba A ver, puta Para después pillarnos el culo Tienen un recluta ¿Dónde dejaste tú? Arriba, arriba, lo dejé arriba yo En el pasillo de la habitación de la pilla Por cierto Si no tienes a nadie, sí Por cierto ¿Viste que en el pari Nuevo se va a poder elegir ¿Quién sale con el Shedax? ¿Ah, sí? No, yo no lo sabía Sí, lo vi ayer En el directo De esta gente No, eso está bien, tío Tienes uno El recluta está aquí, dos Estoy yo Muerto ¿Ha caído? Sí Sigo metiendo dron, ¿vale? Vale Yo te estoy cubriendo Que no venga nadie por iglesia Vale, vale Te sube uno Te da uno Un activo Hay dos justos Uno en rojo Vale, y está cerrando la puerta de torre ¿Y se fue para atrás? Sí, se metió en Coge tú Vale, vale Vale Me voy yo con el Shedax Quédate tú ahí Y presionas por ahí ahora ¿Vale? Cuidado, cuidado S4 Sí, sí Yo no estoy ahí ya Estás tú solo Creo que hay uno en Nexo Sí, sí Está en torre ahora ¿En la torre? El Shedax Ya no está en nuestras manos Está tocado ¿A dónde fue? Muy tocado A nada de vida Tira un C4 en Nexo Y pasó a torre Yo creo Creo que está en Nexo Sí, lo estoy escuchando Saltará ¿No saltará? El Shedax está en nuestras manos Está ahí arriba el cabrón ¿Eh? Tienes otro en punto de B Hasta lo tenía ahí cogido Bien, bien, bien Estaba escuchando Buena, buena Buena primera ronda Buena primera ronda Bueno Este fue pues El que tú tocaste Y yo lo mato Y al otro que yo dejé en el suelo Lo matas tú Así Juego en equipo Mira, me voy a coger el pulso Te voy a enseñar Cómo se juega con esto Últimamente lo estoy cogiendo mucho O sea, no sé si lo han visto en mis directos Es que el gadget ese Está roto ahora Está muy roto Sí, sí Que por cierto Aprovecho para decirlo Hoy Cuando estéis viendo el vídeo Seguramente ya estaré en el directo ¿Vale? A la hora de siempre A las 7 horas Española Así que venga, va A ver si vamos subiendo la gente Que cada vez somos más Ya hemos subido el récord Y como llegamos a 200 Te lo digo en serio Como llegamos a 200 Grabo un vídeo con Con todos los viewers Bueno, con todos no Pero con los que quepan Hacemos una partida Y lo grabo Y lo subo a YouTube Asegúrenle, compadre Sí, señor Y no hace un street también O eso no No, eso a 500 Sorry No me maté a close powder Eso todavía está a los A ver, voy a cerrar aquí Armería ¿Dónde querés cámara? Eh, una en trasera Otra en iglesia Por favor Esas son las dos que te pido yo Y ya después Si quieres pones una en principal Donde lo saco Y la otra la pone fuera Eh, ¿puedes ir a reforzar El fondo? Ah, no Me vio un drone poniendo la cámara De igual, de igual ¿Puedes reforzar el fondo de...? No, no ¿A dónde vas a ir tú? A ver Te ayudo a reforzarlo, rápido Yo ya gasté las mías Así que tienes que venir tú Vale, ya está Vale, ya te puedes ir ¿Está ahora aquí? No ¿No? No, no Ya podía abrirlo yo también No te preocupes Eh, vámonos los dos Espérate, primero déjame ver por dónde vienen Me estoy mosqueando Porque escuché tiros Vale, creo que han hecho un ataque frontal A ¿Dónde es el? ¿Mola? Tío, en la guagua, tío Amarillo Todavía, eh No, todavía Acaba de empezar Me ha tenido un drone pa' taller Te vio, creo, eh O no ¿Dónde fue el drone? ¿Seguió largo? Sí Sensor de rápido armado Yo creo que no me vio Voy a la cámara en esa escalera, eh Te puedo decir si te suben Te ha visto el drone Te ha visto el drone Ah, sí que me vio Ah, por culo Vigilando al enemigo Vale ¿Qué haces? Vale, te han abierto la ventana Del pasillo, ¿verdad? Sí Pero de lejos, creo que fue, además No, bueno, está más o menos cerquita Me jodieron en el aparato, eh Vale, yo te aviso si te sube O si entra alguno al pasillo Te va a ver el drone Te va a ver el drone Ya ha roto dos Yo creo que... Atención, el enemigo ha encontrado una bomba No sé Me han roto la cámara de iglesia Vale Hay uno en la ventana grande Hay uno en la ventana grande Hay uno en la ventana grande La ventana en la mitad Vamos a ir de la sala Ok, uno en la ventana ¿eh? Dree, me ha roto la cámara La ventana donde te dispararon ¿Estás rompiendo, tío? ¡Viene por abajo! Eso fue, así que mirad por sus nades Ahí Ape Aquí hay uno y el otro está aquí fuera, tío En taller y en la ventana de pasillo A ver si puedo darle al de pasillo Ah, el de aquí fuera Ah, qué p*** Queda un enemigo, ¿eh? Está en la ropa Está en la ropa, sí Está unido encima, ¿verdad? Sí Mi colega, ¿dónde está? Ok, bueno No sé cómo dejarlo, así que... ¡Muy! Ahí, la trampa de la muerte ¡Muy! ¡Mira el sedas ahí! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Bien, bien, bien La llevamos bien, la llevamos bien, ¿eh? ¿A ti qué te mató? ¿Qué tenía? ¿La ventana abierta? ¿Te pillaron corriendo o algo así o cómo fue? Estaba bajando las escaleras del niño Y estaba la ventana esa donde estaba en frente del bus Abierta, ¿sí? Amorillo Y sí, me dio la torta Vale, vale, vale Claro, te quedaste flipando, ¿no? No te habías dado cuenta que estaba abierto Je, je, je La verdad que mola más jugar las partidas Rank Y ahora con el anticheto que no aparecen tantos chetos como antes, tío Esto era imposible hacer con el antiguo fin de semana gratis ese era imposible jugar Y ahora, pues mira Ahora me he encontrado uno En todas las partidas que he jugado Sí, en el directo de ayer Y ya está Justo cuando la jugué yo Exacto El Chedini Bueno, yo dejo el Lidon Lo dejo en... En torre el lunes, ¿vale? Vale, pues yo lo dejo en Lidon, ¿no? Es abajo igualmente otra vez Sí, pero bueno, para ir limpiendo Sí, 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 está claro A lo mejor el Pulse repite jugada y se mete otra vez en Nexo Así que hay que estar... Hay que estar atentos Eh... Señores, como ven O sea, este vídeo es diferente a las otras partidas Casual Que estamos más... Claro Más ole ole Aquí vamos... Estamos intentando jugar bien, ¿vale? Para ganar El Limpiando El Limpiando Van a encontrar una bomba Vayan a esa posición y desactivenla No entendí que dijo, tío Yo tampoco, lo digo muy bajito Yo también Te miro el dron, ¿vale? Vale No tiras a nadie la torre Voy a entrar yo por niños, ¿vale? Voy a limpiar eso primero Aquí debajo... Vale, la puerta de abajo está cerrada Voy a contar cuántos hay abajo Un segundo Hay uno, dos... Dos por obra Vale No puedo meter más el dron porque me van a romper, creo Sí, hay dos por obra ¿Fro? ¿Fro? No... ¡Tres! Jagger, Valkyria y Smough Atención Vale, Smough es el que se queda en obra Valkyria está en oscuro y Jagger en pasillo El único que... O sea, no sé dónde está Pulse Y yo supongo que el otro El niño no hay nadie, ¿eh? Vale Eh... Nexo O sea, yo creo que va a haber uno Nexo otra vez, tío ¿Sí? Puede ser El Pulse no sé dónde está, ¿eh? La escalera, escalera del niño ¿Quién? Abajo No lo vi Escalera del niño no, escalera del sótano, ¿será? Bueno, el sótano, sí El Nexo es mío, ¿eh? Nexo es mío Es mío, es mío, no hay nadie Voy a bajar con esta gente por... Abiertas trampillas de atrás Vale, buena Vale, ¿te proteges de la escalera? Sí Me dan de atrás, cocina Tranquilo, tranquilo, están los otros, están los otros Ya no están, hay que ir No Lo tiré, lo tiré, lo tiré Lo tiré, lo tiré Vale, voy a ayudarte El Sedax está en nuestras manos No Los bandidos, tío Porteita de cuello Jue el Sedax tú, que es el más rápido El Sedax ha sido recuperado Ya voy a apuntar los personajes nuevos, ¿eh? Tengo ganas de jugarlos ya, tío Acá han de matar a este hombre Está abajo, está abajo Tocadísimo el Pulse, ¿eh? Cuidado Toco el puto aparato Buena He muerto el Pulse Tira humo y planto Espérate En pasillo Sí, tira humo, tira humo al pasillo Ahí llegué, ahí llegué ¿Puedes romper el jet? No lo veo Vale, ya Espérate, tira humo al pasillo Tira humo al pasillo Me quedan dos nada más, ¿eh? Venga, venga, venga Entro contigo Y planto Tocado El Mou está Te va a hacer cuatro No, tío No se puede romper el... Coño, ¿cómo me vienen por detrás, tío? Joder Putos ventas, tío Bueno, no pasa nada, no pasa nada Tío, el C4 es que yo lo apunto en el aire pero no le puedo dar, tío Tío, vaya ventidad me metió este tío, ¿eh? Que me vino por detrás, tío Qué malo Qué malo Qué malo Te vas a romper nuestro zapas, tío Es que me vino pero tal cual, ¿eh? Joder, el tío Bueno Volvemos con Pulse Lavandería Me quitaron Me quitaron La caleguita aquí Bueno, va Sí, sí, tú mal, tú mal Vamos a decirle que no pasa nada, hombre Cuando llegue abajo Pone eso en abajo en verdad me cago en sus muertos no, o sea, no te voy a mentir porque yo he dicho, agüita del smoke como me acaba de matar y después miro la cámara y digo, ah no, que me mató alquil por detrás el cabrón del mute estaba detrás de la encimera esa el smoke claro, claro, pero el tío salió del pasillo por el humo le di y se tumbó ahí detrás y tiró el C4 ¿oíste? eso fue lo que hizo o sea, sí, sí, pero le di pero no me dio tiempo a matarlo, o sea, lo vi a media alzadura mira la cámara que puso el cabrón, que buena esa fue buena, oye faltan 5 segundos te salta un refuerzo y no sabes dónde ponerlo, o... no, ya lo puse, ya lo puse en madera aquí abajo, en el sótano faltan pinchos aquí, tío, no hay ni un puto pincho voy contigo, ¿vale? yo estoy en príncipe, esta vez no voy a bajar no, o sea, no voy a salir vamos a bajar con pulso aquí ¿quién disparó? vale, hay uno en príncipe en la puerta de príncipe mis niñas amadas están en posición voy a preparar el cárcel están en su sitio tenemos una puerta de príncipe, ¿vale? carga lista va una carga especial a la izquierda, está a la izquierda, está recibiendo imagen blackbird en el túnel y alguien en fruta nice y va por detrás, ¿eh? por el túnel blackbird en el túnel y es leche y este sigue aquí a la izquierda y en el momento no detecto a nadie ni en garaje ni arriba solo ten cuidado con ese de príncipe creo que hay unos han entrado por otro edificio, ¿eh? puede ser cocina, por ahí vale, ten cuidado, ¿vale? sí, cocina, cocina el termita, ¿eh? ¿le diste? no vale mierda, el barba negra está haciendo el horror aquí detrás, tío y no voy a poder estar mucho más tiempo aquí nada, tengo que ir están matándolo muerto uno aquí vale, pues aquí hay el... en el principal vale estoy abajo contigo ahí otra vez vale por túnel abrieron la pared, ¿vale? y estaba... el barba negra no sé si habrá cámara ahí no detecto nada todavía cuidado el pasillo que yo no estoy mirando un dron en B De momento Un dron en B Viene gente para acá, ¿eh? Me voy a apoyarte Un sledge dándole a una pared Por oscuro, creo El otro viniendo por obra Dos más por obra Te lo dije, cabrón ¡No! ¡Atención! El enemigo ha encontrado una bomba ¡Era el último atragante! ¡Oh, my God! ¡Cómo lucky are you! ¡Oh, my God! ¡Mita, mía! ¡Oh! ¡Wow, dude! ¡Wow, dude! Copeta rota, tío Sí, claro Pero de la primera que pasó eso con el termita pegado Yo tiré ahí dos pepinazos y toqué a todo Y rondita hecha Sí, señor, salvando los muebles ¡Mi madre! ¡Qué tensión, tío! ¡Qué tensión! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! Nos falta un termita, ¿eh? No, ganaron abajo así que es arriba Seguramente Así que tampoco hace falta el termita ¡El termite! ¡El termite! El pulse te da muchísimo, tío Si lo sabes usar bien Y esas distancias abajo con la escopeta ¡Cocina! Y no tenemos termita ¡Oh! No estamos por ahí, pero ¿no tienes el tron? Sí, pero no tenemos termita Habrá que entrar a pelo Sí Hay que entrar a pelo, ¿eh? Por un pasillo Bueno, como sorpresa ¡Hombre! A ver ¡Sorpresa, sorpresa! Nos la dieron No te voy a engañar Hola Vale, pero ya Toma Por curioso Ten cuidado, ¿vale? No Mete dron aquí en el baño Por favor El baño estaba muerto Fue el que mató Ah, vale No te digo, a ver Mira el pasillo No veo a nadie en el pasillo Ni las escaleras de arriba Vale Voy a meterme en ducha, a ver Metete aquí ahora y me abres esta puerta No, en ducha, en ducha está el flow Me rompió el dron No tengo más dron Sí En baño o ducha Sí, sí Vente para acá Y ábreme esta puerta Un cañonazo Esa Vale Muerto uno Hay otro, hay otro Falta otro dentro Y el otro estaba por torre Así que tienes que venir también por aquí Por el otro lado Vale Vale bien Muerto Han dejado caer el desactivador El SEDAX ha sido recuperado Pasillo, creo Muerto, pasillo Buena Nice Tick, nice Buena Joder, que bien lo hicimos, tío ¿Viste la posición esa que cogí detrás de esa mierda de ropa? Es que soy inmortal también, tío Sí, sí, la verdad que sí Pues nada, rondita ganada Partida ganada Me ha encantado este vídeo, la verdad Me ha encantado Me gusta esta tensión Está muy rica, muy rica Y nada Ya lo dicho Si os ha gustado, dale a like Suscribiros para ver más Ya sabéis Pasaros por Twitch Que ahí estaré todos los días Y nos vemos en el siguiente vídeo Pájaros Venga, hasta luego Hasta luego, celos Hasta luego Adiós Adiós